En República Dominicana, el cacao se cultiva en sistemas agroforestales. El proyecto Cacao Forest investiga y promueve cuatro modelos experimentales y uno de sus objetivos principales es comercializar y revalorizar los productos asociados al cacao. Muchos de los productos asociados se pierden en la finca porque no tienen salida en el mercado. Tienen precios muy fluctuantes, la cosecha es muy costosa o por falta de mano de obra. También, la mayoría de los productores tienen una edad muy avanzada para cumplir con todas las labores de una finca altamente diversificada. Todo esto afecta a la economía de la familia cacautera. Debido a esta problemática, Cacao Forest ha establecido una estrategia para insertar y priorizar cultivos asociados al cacao que puedan tener buen precio en el mercado y que se adapten al contexto y realidad local. Parte de la estrategia es colocar en el mercado productos asociados con valor agregado con el fin de evitar pérdidas en la finca y mejorar los ingresos de los productores de cacao. Para ello, hemos iniciado un proceso de fortalecimiento de capacidades locales que permitan a los agricultores procesar los productos asociados al cacao e involucrar a mujeres y jóvenes en las iniciativas innovadoras propuestas por el proyecto. Se impartieron talleres y se realizaron jornadas de producción de zarza balbacoa de zapote, mermeladas de flor de jamaica, elaboración de polvo y galletas de jengibre, polvo de vija y de cúrcuma, encurtidos y dulces a base de jengibre. Bueno, esta es una experiencia muy buena porque estamos aprendiendo cosas nuevas y estamos aprendiendo cómo hacer de esos productos asociados, qué hacer con ellos para obtener mejores beneficios. Esto ha sido una experiencia especial porque esto nos va a ayudar a que podamos obtener otros ingresos adicionales al cacao. El proceso de los productos asociados al cacao es uno de los pasos más importantes para lo que es la productividad y que el producto se pueda extender por más tiempo, es decir, se pueda aprovechar y comercializar de otra forma que no simplemente tenga que ser en fresco. Para probar la capacidad de comercialización de estos productos, Cacao Forest, junto a productores vinculados al proyecto, participó en la feria realizada en el Centro Comercial Agoramol, en el marco del segundo Festival del Chocolate Dominicano. El stand del proyecto destacó por ser el único que, en lugar de chocolates y sus derivados, ofreció productos asociados a fincas agroforestales de cacao, lo cual tuvo muy buena validación y permitió verificar la aceptación por parte del público. La experiencia me ha parecido muy impresionante, puesto que no sabía que esos diversos productos se podían sacar beneficio. Los productos yo no los encuentro muy bien, tienen una buena demanda, yo he pasado de vivir aquí, es fácilmente la gente no se sabe comprar. Por otro lado, se han realizado pequeñas producciones de mermelada de flor de jamaica y vigen polvo, que se comercializan en una de las cooperativas socias del proyecto, para probar la capacidad comercial de estos productos. Con la estrategia de comercialización de productos asociados al cacao, del proyecto Cacao Forest, buscamos que los productores de cacao de la República Dominicana sean más resilientes a posibles impactos de enfermedades y de las eventuales bajas de precio del producto. A través de la diversificación de ingresos, logramos que los productores puedan sostener en el tiempo la producción de cacao. El cacao dominicano se cultiva en su mayoría en sistemas agroforestales, cuya diversidad, cultivada de manera ordenada y aprovechada estratégicamente, permite mejorar la economía de las familias cacauteras. ¡Gracias!